bueno pues electores españoles es un canal de comunicación para electores españoles electores españoles no es una persona es un canal de youtube hay que entender que no es una persona quien hace esos comentarios sino que es sino que es la marca es una manifestación impersonal lo que le interesa es que se conozca que es un canal de comunicación de los electores que tiene que ser construido por los electores que quieran tener ese canal de comunicación por lo tanto queda claro que electores españoles es un canal de comunicación que es diferente a los electores los electores tienen nombres tienen apellidos tienen rostros tienen caras el canal no se mete en cuestiones ideológicas que es un canal de electores españoles un canal de españoles es un canal constitucional explicado que dano el canal electores españoles es un canal de comunicación de electores españoles si queremos un canal de comunicación lo tenemos que construir si eres un elector español pues entonces quieres comunicarte con otros electores entonces Entonces, canal Electores Españoles, que eres un youtuber, que tienes tu canal y tus suscriptores, pues eso son otras cuestiones, que no tienen nada que ver con la idea de un canal de comunicación entre electores. Si estamos muchos en el canal, pues mejor, porque así construiremos o demostraremos si se puede o no se puede disponer de un canal y comunicarnos a través de ese canal. Pero es un canal de todos. ¿Estamos? Pero hay que ser bueno, hay que ser bueno. El mosquito, ¿no? A la marca Electores Españoles le dice, o tú eres tonto, un tonto con retraso, o te pagan. No hay más. Y yo le respondo, pues como no me pagan, debo ser un tonto con retraso. Así que para ser un listo avanzado, me voy a desuscribir de tu canal. Bueno, algo así le he dicho. Bueno, pues eso es todo. Si no podemos ser buenos, pues al menos no ser malos. No ser malos. Adiós. 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 Adiós.